Aquí seguimos con la segunda parte del repaso de quinto de secundaria y aquí tienen los temas que deben de revisar si le faltan. Estos conocimientos son fundamentales para el arte. Así que denle pausa al video. No olviden escribir la intención pedagógica, la fecha y el nombre. Están aquí a blanco y negro, pero aquí en las letras, pues le está pidiendo los colores que van a aplicar aquí. Busquen los demás videos para que puedan entender bien. Pasamos al siguiente tema, que es diferentes investigaciones para una exposición artística, el método. Miren estos pasos que están aquí, que son fundamentales. Ahí está la intención pedagógica. Aquí tienen que saber el significado de una exposición. Quienes estos pasos. Ustedes lo buscan, el significado. Está en el canal de YouTube. Y si no, busquen en Wikipedia, no sé, busquen en diferentes fuentes. En Wikipedia está, que dice, por ejemplo, es una exposición, museólogos. Referencia, la fuente de donde usted hizo la investigación. Aquí, tipo de, aquí la investigación artística, métodos y técnicas. Tienen que saber, por ejemplo, esto lo pueden aplicar estos pasos, tanto en el cine como el teatro, música o pintura. Por ejemplo, si es de teatro, dice, investigación artística. Tienen que tener un tema. Ah, es sobre el teatro negro. La historia del teatro negro. Este, aquí la perspectiva, la terminología, bueno, a qué se refiere el tema del teatro negro. Hay diferentes temas del teatro negro. Aquí, las estrategias, la metodología, las temáticas. Y después, usted va a poner la fuente aquí. Todas las fuentes en Google que usted entraron para hacer esa investigación. Puede ser Wikipedia, no sé. Hay diferentes fuentes. O libros, revistas. Bueno, aquí, el montaje. Ya después de ustedes saber los tipos de investigación, los puntos clave que se requiere para hacer una investigación, ustedes van a evaluar el montaje. Aquí, ¿qué es el montaje artístico? Porque hay diferentes montajes, pero estamos hablando de arte. Mire la intención pedagógica. Reconocer diferentes métodos de investigación artística en el montaje. Por ejemplo, ustedes investigan estos pasos, pero lo van a llevar, por ejemplo, a una fuente de investigación con un tema. Por ejemplo, si es la danza clásica, ustedes van a ver cómo se montó la temática, el tema, al público que va dirigido. Ustedes tienen que hacer una exposición y unas evidencias. Porque para investigar, para hacer una investigación se requiere de evidencias. Ustedes tienen que hacer una exposición en PowerPoint, en una diapositiva, bien formal y hacen su presentación. Ya pasando aquí, la técnica de estudio y el taller. ¿Para qué son los estudios, los talleres educativos? ¿Cuáles talleres tú harías para recibir técnica de arte? No sé, así es que eso ha sido por hoy. Dele pausa al video para copiar si tú no recibiste las informaciones en el grupo. Así es que yo voy a esperar por sus exposiciones, sus evidencias, porque ustedes van para la universidad en un futuro no muy lejano y deben de ir entrenándose. Ustedes van a la universidad a ser parte de ella. No que la universidad lo va a hacer a ustedes. Ustedes hacen la universidad. Ustedes son personas creativas, pensantes, inteligentes. Por eso deben de ir desarrollando sus conocimientos. Así es que suscríbete a mi canal para recibir más informaciones y educarte y ser más creativo.